Nuestra institución educativa, Liceo Pestalociano, con trayectoria pedagógica de 47 años en el municipio de Facatativá, lidera los procesos educativos con una metodología innovadora. El aprendizaje basado en proyectos permite a los estudiantes ser el centro del aprendizaje. Dividimos el año en tres ciclos académicos, cada uno motivado con un centro de interés para articular los saberes y facilitar el acercamiento al conocimiento de manera interdisciplinar. En cada uno de los periodos académicos se realiza una evaluación formativa constante y permanente. La forma de evaluar en nuestra institución parte del estudio minucioso de los docentes y los padres de familia, en referencia a las necesidades de los estudiantes y lo que es pertinente aprender y la forma de evaluar. Responde a la comprensión de que los seres tienen múltiples dimensiones y diferentes maneras de sentir y de interactuar en el mundo. Es entender el aprendizaje y el desarrollo humano como un fluir continuo, además ajustando a los constantes cambios de la situación actual. Cómo dar cuenta de estas realidades de falta de conectividad, recursos tecnológicos, problemas familiares y demás situaciones sociales y de salud que nos aquejan, asignando un número o una letra, o estableciendo un logro determinado, marcando un niño con una nota que se aplica de manera estandarizada a los individuos por el sistema educativo. Cuando se piensa en evaluación, corre un frío por todo el cuerpo y se siente la ansiedad en la boca del estómago. Es lo que pensarían los adultos si se les recuerda sus años escolares. Nos preguntamos, ¿por qué la evaluación tiene que ser algo terrorífico para el estudiante? Materia de estrés, que su resultado defina quién es y marque su estima como persona. Los lineamientos tradicionales marcan en la historia la evaluación en un solo momento para estudiar de manera memorística un cuestionario para la evaluación y definir si cumples, si vales o no. En sentido contrario, la educación por proyectos fomenta enfoques activos debido a que nuestras metas, deseos, intereses se organizan e integran a proyectos que permitan dar sentido a la acción, seleccionar los medios y evaluar progresos. No educamos para tener buenos resultados escolares, sino buenos resultados vitales. Es decir, el protagonismo de su esfuerzo es su mirada inteligente y el trabajo eficiente capaz de dirigir sus proyectos. Sé que quieren saber de qué estamos hablando, ¿verdad? La manera en que evaluamos a nuestros estudiantes en el Liceo Pestalociano de Facatativá es por medio de evaluación por producto o evidencia de aprendizaje. Esta consiste en plantear desde el diagnóstico al inicio del año escolar un producto o evidencia como prueba determinante de un proceso. Es decir, corresponde al resultado de un proceso constante de principio a fin del ciclo y en sumatoria del año escolar. Es una prueba que demuestra la existencia de un aprendizaje y el desarrollo de sus competencias y habilidades que además es observable y verificable. A ello se le suma la inteligencia generadora de sentimientos y la inteligencia generadora de ideas, con esquemas de aprendizaje que estimulan una actitud activa para que nuestra inteligencia funcione. Los psicólogos del aprendizaje saben que sin ella los niños no aprenden, por eso fortalecemos la inteligencia emocional al evaluar. En efecto, hay que despertar la atención, activar el estado de alerta como respuesta a esa inteligencia generadora, fuente de ideas brillantes, deseos adecuados, sentimientos amistosos y alegres. En conclusión, evaluarlos constantemente sin que prácticamente se den cuenta de la presión que pudiera implicar. Este producto evaluativo se va construyendo partiendo de unas preguntas orientadoras, la filosofía y el pensamiento crítico, el porqué de las cosas, lo que todo niño se pregunta ¿Qué es lo que está haciendo? Es importante la vida. Los estudiantes necesitan poder identificar las cosas que quieren aprender y descubrir cómo aprenderlo. Ayudar a los estudiantes a encontrar información para ayudarlos a aprender cosas que les interesan es un gran trabajo para los maestros en este momento. De ahí se decantan con sus maestros las preguntas que darán paso a titular los productos y desarrollar sus partes. Veamos. Estas preguntas están enfocadas en los estándares curriculares y desarrollan los ejes temáticos pertinentes de cada grado y dimensiones de cada ciclo vital, para luego resolverlos en clase con aprendizaje cooperativo. Los estudiantes diagraman las páginas o el capítulo de su producto, ya sea un producto físico o virtual, como vimos, enciclopedia, bitácora, revista, periódico, diario, libro, álbum, un blog, un video. Con orientación de sus maestros en la misma jornada escolar, redactan, escriben, dibujan, resuelven problemas matemáticos. De manera transversal se trabaja el bilingüismo, las artes plásticas, cultura para la paz, las competencias ambientales, cultura ciudadana y la literatura. Igualmente, tiene como eje transversal el uso de las TIC, aspecto que facilita la enseñanza en casa y en el colegio en la flexibilización curricular y la alternancia educativa. Como se mencionó, es evaluación formativa, constante y permanente, y se motiva con un sistema de recompensas por los retos académicos o misiones que desarrollan. Esta técnica de aprendizaje, denominada gamificación, se vale de los sistemas de puntuación recompensa de los juegos digitales. Traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo, incentivando el ánimo de superación. Los niños se ganan puntos, ganan menciones digitales, medallas, estrellas, regalos virtuales. Por cada reto o nivel que avancen, se traslada a una apreciación cualitativa que se enriquece con menciones, en las cizadas de bandera o actos conmemorativos como los premios Pestalozzi. En estos actos tan significativos para ellos, los padres y comunidad aprecian y respaldan todo proceso y avance de su hijo. Y por supuesto, el niño se empodera en confianza, autonomía y responsabilidad de seguir construyendo su aprendizaje. En este sentido, la pedagogía de la posibilidad y de los incentivos se inserta en la inteligencia como ciclo de formación que valora la necesidad de evaluar los progresos mediante un pensamiento crítico, capaz de garantizar una autonomía responsable. Volviendo al tema de la construcción de su evidencia de aprendizaje, el resultado del proceso evaluativo se presenta al final del ciclo, en una sustentación de saberes que denominamos Feria del Saber. Es una semana que se destina para compartir el aprendizaje y sustentarlo. Allí es donde vemos en pleno el desarrollo de sus habilidades comunicativas. Como grandes oradores y con el arte de la elocuencia, desde los cuatro años de edad, hacen exposiciones de su producto evaluativo. Con orgullo expresan los saberes como si fueran universitarios frente a su jurado de tesis. Finalmente, el instrumento para medir cada aspecto de la presentación es una rúbrica de evaluación por producto o evidencia de aprendizaje, que contempla ítems como el conocimiento y dominio de los temas, la calidad y estética del producto, la expresión oral y la respuesta a las preguntas dadas en su misma socialización. Se realizan las calificaciones definitivas en un informe académico muy completo que describe las habilidades y competencias que se están midiendo y valorando en cada área y son entregadas en dos encuentros, uno de forma mensual en escala valorativa, actitudinal y de convivencia, y la otra entrega cada tres meses en aula abierta con citas personalizadas con cada familia. Para mayor ampliación y evidencia pueden entrevistar a nuestros niños, quienes tienen resultados asombrosos. Aquí en nuestras redes sociales complementamos las imágenes que evidencian la vida escolar y nuestro proceso de evaluación. clínico gracias por su atención y garde en los problemas de materia